Sigamos, mijos Alcanza la cumbre ¿Dentro de la montaña? ¿No puedo correr? No, se ve que no, perfecto ¡Ole, qué guapo! ¡Sí! Ten cuidado Más pruebas Ah, el túnel, vale, el niño está ahí Vale, chico, ¿cómo es? ¡Ahora! ¡Qué guapo, eh! Esto sí que me gusta, así un poco más parkour Así trampitas ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Pero ese coño! Ah, no sé si estaba tan cerca ¿Ya has ido tú al otro lado? Sí, el niño ya me ha abandonado, a ver que me he parido Pues para allá vamos Venga, hombre, venga Vale, hay que caer aquí algo No Ah, esto era para bajar a cabrón, ¿no? Uf, madre mía, como te he esquivado, tú ¿Vale? Uh, de mirá, que lo tu ¿Está? Sí De mirá, grito No me echa a buscar el bigote, tú A ver que nuevas hay por aquí Vale Armadura recién Ah, recién que pobrece Pues lo puedo hacer Ah, esto mala, tío Uf, malísima Me mete mucha defensa ¿Pero de qué me vale, tú? Ya que está Atreus, ¿dónde está usted? Yo tengo que hablar Que abrir el niño a la boca Para que nos peguen ahora Una paliza Sí, tiene toda pista ¿No puedo pujar esto? No me deja pujar aquí la roca esta Pero se supone que es esta, ¿no? Aquí me deja subir Eso creo No Ah, sí, hemos llegado Pensando, digo Madre mía Que todo hay Ah, que puedo tirar Ah, puedo tirar Vale, puedo romper la mesa, tío Bueno, igual puedo romper el carro Sí, de hecho puedo romper el carro Vale Hostia, 1300 de plata ¿Pero esto qué es? Madre mía Y otro Ah, bueno ¿Esto es 1400 de antes O simplemente ha sido un 200? Nada ¿Esto se rompe? Sí, vale, sí Vale, vale Es que hay veces que soy Bastante civilizado La verdad Intento no romper Muchas gracias Cositas Oye ¿Hasta dónde crees Que llegará la vista en la cumbre? ¿Hasta el lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Pues bueno Ya lo veremos al llegar Mientras Mantente alerta Molaría bastante Que se viera todo el lago Y tal, ¿sabes? Uy, se te empieza a tambalear tú Porque tú no lo eres Y a los dos Para sobrevivir Ya Pero así la vida No es demasiado divertida Me preocup... Uy, va Prepárate Eso es mío Hombre, claro que sí Perfecto 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 ¿Ves qué fácil? Qué fácil, ¿eh? Qué fácil ha sido Chaval tiene un par de guantazos En verdad Digo, vale Que le pego al primero Pum, me ha pegado Uno, dos, tres Digo, pues está Perfecto ¿Otra vez? Madre mía, ¿en serio? Pero tío No me lo creo ¿Qué tal? Vale, pues Esto va afuera Bueno, pues nada Aquí echamos el ratito Dejad por catos Ya ves Estoy en dificultad Normal No me voy a ir a donde hacer Sube más rápido Venga Sí, igual te tiro a ti Por la borda, tú Me dirá aquí las fronterías estas Pues Hasta el culo Ya lo veremos al llegar Mientras Mantente alerta Vamos, niño Que tú puedes Claro que sí Bueno, ahí Tú dispara, tú dispara Estoy bien Perdí el equilibrio un momento Eh Para ser tan fuerte Te preocupas un montón Nos conviene a los dos Para sobrevivir Ay, ay Es que la vida no es demasiado divertida Es que la vida no es divertida, Treus Qué guapo Ahí la atribución, ¿eh? Mira, quita vida Toma ahí Oh, qué guapo, ¿eh? Ese es nuevo Ese es más apelante Atape el culo ese Tío, no veo O sea, no veo, no O sea, tantas vueltas Que estoy dando, tío Tío, si le he dado Ah, bueno Me prefiero que me cure, tío A ver, por culo Nada, estoy moriendo aquí Tonta Forma tontamente, tío Por a mí Oh, no Esperemos que me cure ahora, bueno Sí, vale, me cure Me cure con golpes Perfecto Vale, bien, bien Me cure con los golpes Me he dado, tío Tampoco Perfecto Comadre No, no, va a dejar Poco, le está pegando una buena Ahora me digo, ¿eh? Uy, bien esquivadito Caramelo Así se hace Todo te digo Amigo No, no, me dispara al enemigo ¿Dónde está? Allí La boca Vale, he gastado ese Pero bueno Realmente me renta bastante Y yo aquí parado Esperando a movernos Pues supongo Soy súper fuerte Me cae Me cae Me cae Me cae Sí que puede Sí que es un crack Es súper fuerte Y a ver Sí que me renta realmente Porque solo me cuesta Mil O sea, solo en esta batalla He ganado mil O sea, 700 O sea, es bastante barato Sí Que podría haberme lo pasado Obviamente sin morir Sí, sin duda Lo que te digo Pero bueno Lo contrato Y no empieza de nuevo Estoy escribado, tío What the fuck Aguanta Rego, aguanta Ahí va Ahí va Un trollcito Ah, este no es un troll No, este no es un troll Vamos a ver Disparan Me disparan Un esquivo No, me mata, tío Vamos, vida Vamos, vida No me lo creo No, no, no No me dejes esquivar La mequete, parió Joder, macho ¿Me he esquivado bien? Menos más Yepale Un pull ahí Toma ahí Toma ¿Ha muerto? Ah, no No muerto Pero ahora sí Ah, puto suelo Cuidado Medio Gracias Ahora sí Voy a meter las cositas Que hay aquí Lo sé Perfecto Ve 3000 de plata aquí No te preocupes Liostas A ver el troll este Que valera Ogro, perdón Antes de que este ogro ataque Puede ver algo O sea, puedes ver algo Muy rápido Que delatará El inicio del movimiento Padre puede usar Solo para apartarse Vale, sí Es cierto Las palomas de Atreus No las he usado Es que se me olvida, tío No me acordaba, tío Muy cierto Bien cierto, jefe Ahora estamos a salvo Parece que sí Estamos ya llegando, ¿verdad? Sí, yo no creo que haya más malas aquí Ya me te digo Padre Cuando esparzamos las cenizas de madre ¿Qué haremos después? No haremos nada Volver a casa ¿Y ya está? ¿No más aventuras? ¿No más aventuras? Nos queda un montón todavía, bro Pero hay mucho que hacer Tenías razón Antes, en la barca Después de talar el último árbol Te parecía que algo había cambiado Y así es Nuestra casa ya no es segura Pero volverá a serlo Y debemos seguir con tu adiestramiento Vale ¿Qué pasa? ¿Eso qué es? Ya casi estamos en la cumbre Nada nos detendrá Ala, es que eres un poco chancla, tío ¡Hola, qué guapo! Uy, qué guapo ¡Oh, tío! ¡Me he pasado, ¿no? Vale, pues ¡Uy, madre mía! ¿Lo esquivaba? No sé si lo esquivaba No, no estoy quedando demasiado ¿Qué? ¿Cómo coño esquivo eso, tío? Es que no puedo esquivarlo, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Otro engancharse Otro estazo le pego ¡Hay que empujarlo! ¡Oh, toma! Otro engancharse Otro engancharse No tienes que hacer fracasar Para venir a que hacer Spawn ¡La madre que lo parió a gilipollas! Lo siento, gente Lo siento Ahora seguimos aquí Pegándole los Es el agoncito Este que está Todo interesante, ¿verdad? Una buena eje, la verdad Se ha acabado Lo esperan Vaya No sé, pero es explosivo Y funciona Aquí no hay nada, ¿verdad? No Está esto Perfecto, perfecto Vale Está aquí ¿Podré cogerlo o algo? Cristales que está ya Vale Qué guapo, ¿eh? ¡Guau, tío! Echadame un segundito Me voy a poner para aquí una cosita Un segundito, ¿vale, gente? Segundito Vale Suelto igual a la gente ¡Ay! Vale, ya está Sorry Está haciendo cosita Vale Las rumitas ¿Qué hace? Vale Vendría al irse los gigantes ¿O será la razón Por la que los gigantes Se fueron? Aquí El aire está muy enrarecido No preguntes Respira Yo creo que si son gigantes Serán más grandes que el dragón, ¿no? ¿No creéis? De verdad Es un poco extraño Que fueran gigantes Y fueran del mismo tamaño Que un troll, ¿no? Pero la verdad ¿No creéis? Bueno, claro Yo es que me espero gigantes En plan gigantes Que nos saquen 20 cabezas 30 cabezas Ah, Sindri Bueno, de momento no sabemos Pero por el título Sí, es Sindri Uno de los enanos ¿Se te pasa por teleportarte tanto? Espera, chico Es Sindri ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído Yo lo distraeré ¿Qué vas a hacer? Dice Atreus Dijo que Los gigantes Era una raza Una raza nada más En plan Que son del mismo tamaño Que un hombre Pues vaya mierda Mira a la derecha Busca un hombre Y espera mi señal Gracias Qué guapo, ¿eh? Qué feo Por aquí Qué guapo, tío Qué chulo, tío Guau Ojalá me suba en su lomo O algo Y lo ataque Como antiguamente, tío A ver, a ver Tendré quedándole ahí La combinación de botones y tal Sí ¡Ahí entró, 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 entró! ¡Yeha! ¡Toma! Eh Vale ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Hola, hola, hola Ahora que me estás cantando, tú Como enchufa, ¿no? Ah, le tengo que pegarle la boca Cuando hace eso Sí, parece que sí Sí, parece que le tengo que pegarle la boca abajo Sí Sí, te voy a juzgarle la boca Coño Ah, pero no era en la boca, tú No sé si es la boca de abajo Ah, ya entiendo Acabo de verla, amiga Acabo de verla Amigo Vale Ahora sí Ahora sí ¡Ay, me cae la cabeza, tú! ¿No puedo darle? No No, lo puedo darle, tú ¿Es aquí? Sí, vale, sí No sé si lo habrá mal gastado Supongo que sí Porque en el momento que En el momento que Que le llegue hasta A X porcentaje Se va a levantar Igual que siempre Vale Ahí va ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado! ¿Lo tengo en la mano? No Ah, vale No me ha dejado cogerla antes Ah, me lo rompe Cabrón, me lo rompe Sí, sí Vale Sí, exactamente A ver si quito vida, tú Uy, me la he quedado Vale Vale Hola Ah, que le tengo Vale, le tengo que atacar Las he hecho, vale Digo, no sé qué hace Es que antes me he hecho dos ataques Ahí, a tope ¡Hostia! Se me ha llevocado Me ha pegado aquí Por toda la cara, tú Vale Vale, ese era ataque de carro Vaya Rica Este me ha pegado, tú Bien esquivadito Bro, bien esquivadito Vale Vale, va a atacarme otra vez Con la misma forma Vale Casi, pero casi Guau, pero también me queda un montón Para cargarme el cabrón este Ah, que me ha matado Hostia, no sé qué tenía hasta vida O sea Tormento No sé qué tenía tan poca vida What the fuck ¿Jones, tío? Vale La verdad es que no es muy buena idea Meterme ahí en medio Pero bueno Joder Puto boca Es muy rápido, tú Es que encima No entiendo O sea, me tengo que acercar muchísimo Porque le doy las garras Pero luego Si estoy tan cerca No veo cuando me ataca Vale Bien esquivadito Vale No entiendo, tío No sé A mí realmente El tema de la piedra talismán Me da igual Gastarlo antes que ahora Me iba a ver Mata igual Si de momento No sé cómo tengo que matarlo Y causo daño en las garras Pero es que No me puedo acercar a la cara Hasta que esté súper cerca Ahí le pecaré el 1 Pero no me da tiempo No he hecho animación Vale Ahora se hace el rayero Vale Mientras hace eso Supongo Bueno, sí Mientras hace eso Sí puedo hacer algo Ah, pues sí Córreme, jito Córre Ah, no puedo ir Así, ahora sí Vale ¿Me lo hace otra vez? Vale, sí Me lo hace así No le he dado, tío Tú te crees Le he tirado No he llegado Tío, madre mía Vaya castaña que soy Justo ahora Sí lo he esquivado, tío ¿Le he pegado? Vale, sí le he pegado Pues yo creo Ahora sí Vale, ahora sí Es el tío O el otro ¿Puedo me quedan a tú? Madre mía Perfecto Cármelo Joder, macho Si no más que intento esquivarlo Bueno, no Realmente no intento esquivarlo He ido a por la mierda Va a ser un ataque A ver Vale, nada Vale, este es el de antes Un, dos, tres Vale Tengo piedras Sí, tengo piedras Vale ¿Le he pegado? Sí, vale Muy bien Vale Debería tener uno más a la derecha ¿Verdad? No, solo hay sí Solo hay uno En cada lado Y he gastado uno Me parece Qué raro ¿Dónde está el otro? Ah, y ha vuelto a aparecer Vale Vale Vale, que me quito Ven aquí Vale Vale, ahora sí Otra vez cae Vale, vale Le pillé ya el truquito Pero pégale Ahí está Se pira no creo, ¿no? No, quiero matarle aquí Eh cabrón, tú Bueno, puede ir conmigo ¿Estás bien? Sí Tengo un plan Listo para bajar la grúa A mi señal Pero, no sé cómo funciona esto Pues igual Prepárate Le tengo que pegar ¿Verdad? Es decir ¿Podría hacer algo aquí? Aquí La oleada Vale Lo he esquivado Tío Vale Vale Sí Lo he esquivado Tío Juego de macho Vale 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 Ahí me he esquivadito Caramelo Vale, tenemos que ir para allá Venga, espérate ¿He pegado? Sí, vale Así Toma En toda la boca Toma, toma Toma Asqueroso Asqueroso Toma Toma Yes Ay, ay Es guapo, ¿eh? Puto Kratos Ni se mueve, ¿eh? What the fuck ¿Qué? 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 Lo conseguimos Y dale con lo conseguimos ¿Y tú? Ah Pero, pero, pero Nadie ha matado un dragón En cientos de años Desde la gran matanza De las sierpes De nada Y si no me equivoco Lo habéis hecho por Por mí Sí Eso no es así Se interponía en nuestro camino Nada más Negadlo todo lo que queráis Pero me habéis salvado Y eso Merece Compensarse Me gusta ¿Eso que hay unos nabos o qué? Son flechas Son flechas de muérdago Más rectas que Heimdall Y con su contrapeso Ah Gracias Vale Esperad Eso no Hostias ¿Ese bolsillo? ¿Volvisteis a ver a mi hermano? Dice Que perdiste tu talento Oh Y que soy egoísta No Y que valoro Más el aspecto de un arma No Que su propósito Que soy un pretencioso No ¿Qué tiene cosas ahí, tío? What the fuck ¿Qué es como todo ahí, no? ¿Qué es lo que piensa? Pero sus palabras no puede Me va a dar algo para matar eso Necesito un diente de ese dragón ¿Puedo cogerlo? Ah A ver, a ver, a ver Halzer No me lo puedo creer Padre ha matado a un dragón Nunca lo había visto Lo echar así antes Ya sé que es muy fuerte Pero ¿Y Saphir el enorme? El dragón se llamaba Halzer O Halzer Que significa algo como terror Es un nombre muy apropiado Porque era malvado Grotesco Y lanzaba rayos por la boca Por suerte Padre encontró Unos cristales de savia Del árbol Iggdrasil Los usó para aturdir a Halzer Y luego le atravesó la garganta Con un gran cristal Hubo una gran explosión Y el dragón cayó abatido Todavía tiemblo de emoción Pero Padre ni siquiera se ha alterado Es que nunca pasa miedo Jamás amigo Jamás Hola Y Ah que ole Si ya me ha cargado Mira por donde coges ese Da igual Que suciedad Que suciedad Es importante Si fuera ahí Irbiendo Eso valdrá Más de un mil de experiencia Me gusta Bien No voy a tocar eso Tú Sujétalo Ahora Pásalo por la cuerda Del arco De tu hijo Dame ese gusto Atreus Tu arco Dos pasadas bastarán Con cuidado Ha sostenido flechas De conmoción Un lanzo a las cristales Que estallan Para destruir obstáculos De sabio Vale Ha tenido flechas Blablabla Vale Pues muy bien De verdad Perfecto Gracias amigo De hecho voy a comprarte un cristalito Va que se me ha olvidado Voy a comprarte un cristalito A ver si tienes De hecho creo que tiene uno Siempre Perdón La mesita Mejora de la chalebrata Ah pues tengo otra mejora Vale Espérate Piedra de resurrección Si siempre tiene una A mil Vale Piedra mágica Que resulta crato Es con una gran cantidad De salud Pulsa tal No Esta me da igual No Ahí está Mientras se me está La otra me da un poquito igual Me cura O sea Me resulta igual Pero me cura más vida Y tal No me da exactamente igual Vamos a ver Encantamientos Esto que hace exactamente Aumenta la suerte Pero esto Me ha dicho que se usa solo ¿Verdad? Ah bueno es suerte Vale Bonificación Suerte Ah vale Me da una bonificación Me gusta Me gusta Vamos a comprar todo ¿No? Ahí que estoy Vale Bonificación Supongo que podría Comprar todo ¿Verdad? Lo ponemos todo Tenemos Bueno Tenemos 22.000 Del otro Compramos todos Los encantamientos Perfecto Vitalitat Vale Tenemos casi 10.000 De experiencia Joder Que si que hemos tenido O sea Si que hemos conseguido Bastante Aquí falta Tiene cositas HLV Mejora Más 15 Pues toma ahí Fuerza Más 15 De fuerza Tiene nuevas habilidades Perfecto Dios 64 de daño Armadura de pecho Necesitamos de hecho Más armadura Defensa Me quita 17 Creo que vamos a meterle Este Me da más 22 De defensa Creo que lo necesitamos Actualmente Si Nos quita un poco De fuerza Pero si vamos a meterle Esta Si vamos a meterle Este Si Si Necesitamos una Como este Armadura de muñeca Pues obviamente Este la verdad Es todo Más 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 Madre mía Como estaba poniendo aquí Al compi Tú Uf Todo chetao Pomo de hacha No tenemos ninguno Arco de carra 10.000 Son 10.000 Locos Me han traído la flecha Y deja disponerles Nuevas habilidades de arco Para su compra Con experiencia Vamos a ver Que más podemos comprar Madura de pecho Vale Este Nos falta un corazón De antiguo Perfecto Vamos a perder Talismán Nada Las hostes no están Mira vamos a comprarle esto De hecho Me voy a comprarse Algo de garra Atreus Ya puedes pegar Hostias buenas Vale Perfecto Vale Pues ahora sí que sí Pronto